Atención gente, muchísima atención que ya estoy a punto de revelar la cifra que Kevin le va a dar a Guajira por haberlo ayudado a ganarse el título al ganador del desafío 20 años. Así es señores, como ustedes saben, Guajira y Kevin han estado dando entrevistas y el turno le llegó a Guajira en una entrevista muy picante donde habló de todo mundo, respondió preguntas a diestra y siniestra. Lo cierto es que voy a la parte importante que les voy a decir, le preguntaron que cuánto le iba a dar Kevin, esta dijo que aproximadamente 150 millones o menos de 200. Claramente le preguntaron que si era que ella había pullado que le había hecho a Kevin, deme más, yo le ayudé, pero que no, que ella desde que un inicio, desde que entró Kevin le había dicho que 50 y que iba a dejar que él diera lo que sintiera en su corazón a sí mismo. ¿Cómo hizo Kevin? Parece que va a ser Kevin, pues hemos visto que Guajira anda muy apegada a él, pero ella dice que es trabajo. Otros por ahí dicen que le está sacando la plata, mejor dicho. Lo cierto es que Kevin se ve que es muy noble y parece que sí va a ser cumplido, no como otro ganador de otro año por ahí que ya conocemos. ¿Qué opinan ustedes?